¿Qué es la responsabilidad? El arte o la chispa que necesita la sociedad para divertirse, para motivarse, para comenzar a crear y fomentar lucha. Es una edad, es como tú te sientes, es como tú, la energía que tú tienes para poder decir lo que tú quieres, decir lo que tú piensas, decir lo que debería cambiar el mundo, eso es ser joven. 11 ciudades, más de 500 jóvenes de todo el Ecuador y seis meses de trabajo se destinaron para activar el ejercicio de los derechos de los y las jóvenes. Con el apoyo del gobierno de Canadá, Agora Democrática, en coordinación con la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, la Dirección Nacional de la Juventud y Corape, se ejecutó el proyecto Actívate, que busca fortalecer la participación y representación de jóvenes en el país. Así promovemos la participación informada de jóvenes y resaltamos la importancia de su incidencia en la construcción de políticas públicas desde sus propias necesidades. Para ello se propiciaron actividades como la creación de una página web, una encuesta nacional de jóvenes y espacios de diálogo a manera de talleres, en donde se establecieron relaciones intergeneracionales que permiten el reconocimiento de la participación política de los jóvenes y definieron espacios de lucha en procesos históricos importantes del Ecuador. Así construimos aprendizajes que pueden ser aplicados en los procesos políticos actuales. Los talleres se realizaron en Río Bamba, Santo Domingo, Esmeraldas, Lago Agrio, Puyo, Tulcán, Guayaquil, Quevedo, Loja, Quito y Cuenca. Así se conoció cómo los y las jóvenes de cada localidad viven sus derechos y sobre todo el ejercicio de la participación. Finalmente se construyeron propuestas concretas para fortalecer las políticas públicas en beneficio de los y las jóvenes y la ejecución de las mismas a nivel local y nacional. Los y las jóvenes hablan sus derechos y necesidades. Yo como joven tengo muchos derechos, pero lo más importante que me parece para esta etapa es la libertad de expresión, ya que hay muchas personas que nos opacan, nos hacen a un lado, nos dicen, claro, tú como eres joven no tienes opinión, no sabes de la vida y no respetan nuestras opiniones sin saber que a veces nuestras opiniones pueden marcar un hito en la sociedad. El derecho a tener una identidad propia, como por ejemplo mi identidad es mi nombre Eric Tanguila y me identifico con la nacionalidad Kichu. A que protestemos en lo que no nos gusta. Tener el derecho a la objeción de conciencia, el derecho a una salud integral. Tengo derecho a ser y saber ser elegido, porque yo tengo derecho para que yo pueda ser parte de una organización y ser elegido como una directiva o también puedo elegir a alguien en mi organización o en el medio que yo me desenvuelva. Durante los talleres se resaltó la riqueza del diálogo intergeneracional entre los y las jóvenes participantes y actores locales que han experimentado la participación en distintos ámbitos y sectores. Ellos compartieron sus éxitos, fracasos, obstáculos y también nos dieron algunos consejos. Los y las jóvenes proponen su participación activa. Nosotros debemos como jóvenes buscar los espacios que nos escuchen, porque hay los espacios, así como el día de hoy hay un espacio para quienes se interesan en escucharnos. Asimismo, nosotros como jóvenes debemos tomar las riendas de nuestro propio destino. Una parte primero es el compromiso de cada joven o de cada adolescente en participar en procesos de participación, en crear acciones con el objetivo de ayudar a la niñez y adolescencia. Nuevamente reactivar las políticas públicas, crear nuevas políticas públicas que sean a favor, como estamos en un frente por los derechos de la niñez y adolescencia, unas políticas públicas adecuadas para la niñez y adolescencia, y sí para la sociedad que es quien recibe estas políticas públicas, a quienes van dirigidas. Enfocarnos en crear derechos para luego llevarlos al Ejecutivo o a los distintos ministerios para que ellos puedan darse cuenta de la problemática o la necesidad que tenemos los jóvenes. A través de mesas de diálogo, intervenciones de las instituciones promotoras de los derechos humanos y defensoras de los derechos de los y las jóvenes, se construyeron espacios para su libre expresión y desarrollo. Se consiguió el objetivo de reunir una serie de vivencias, ideas y propuestas para garantizar que los intereses de los jóvenes se plasmen en la vida pública, política y social. Jóvenes informados, responsables, conscientes de su rol como actores de su propio destino, es lo que busca el Proyecto Actívate, una propuesta para conseguir la participación de los y las jóvenes en la construcción de planteamientos que lleguen a la Asamblea Nacional, visibilicen las diferentes opiniones, visiones e ideas para la construcción de políticas públicas que se ajusten a las necesidades y a las diversidades juveniles. Luchemos por nuestros derechos, que nos informemos, que más que todo no tengamos temor en qué será pertenecer a ese grupo, qué me irán a decir, me irán a rechazar. No, pues más bien las ganas de participar en estos grupos, poner fe, y más que todo unirnos más para así hacernos escuchar. Que los jóvenes comencemos a tomar conciencia en que nuestro país necesita de nosotros, que la sociedad necesita de los jóvenes, y que los jóvenes necesitamos aquí por algo. Mi consejo más que nada es impulsense, sepan que podemos y sepan que la juventud somos el presente para hacer un futuro mejor. Pongamos un poco atención a la sociedad también, a participar más, a compartir de lo que voy aprendiendo y también a repartir y salir adelante, ya sea en la parroquia o en el pueblo que nos encontremos. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser ecuatorianos, de ser jóvenes hasta los treinta. ¡Gracias! 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 Con el apoyo y cooperación interinstitucional de Ágora Democrática, Dirección Nacional de Juventud, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Defensoría del Pueblo de Ecuador, la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador-Corape y el Gobierno de Canadá. Sean jóvenes, sean ustedes mismos, escúchense y no permitan que nadie les corte las alas. Muchas gracias.